¿Qué tal? Usaban un taxi como hotel. Una lujuriosa pareja fue sorprendida en horas de la noche por agentes de serenazgo de Chilca cuando tenían relaciones sexuales al interior de un vehículo que estacionaron cerca al puente Comuneros. Los pobladores de la zona advirtieron de la morbosa escena y dieron aviso a los agentes que patrullaban por el distrito. Los serenos hallaron el auto de placa A9D-371 y en su interior a un hombre y una mujer semidesnudos en pleno acto sexual. Al verse descubiertos, la pareja muy nerviosa empezó a vestirse y acomodarse la ropa. Los serenos los intervinieron por protagonizar escenas que alteran el orden público y contra el pudor.